Ay, quiero a mi compa, Bebé Rodríguez, Bebé Rincón Pérez Para mi copita Rodolfo Junior, de San Juan del Río Para mi compa el sentimiento, ya le compa Miguel Para mi compa Paulino Rivera, Sotes de la Sierra Mixteca Para mi compa Chato Rivera Para mi compita Max Velasco, de Oxford California Chalejomba Checo Flores, de San José Pérez Para mi compa Samuel Flores, producciones de S&P White Para mi compa Sergio Salvador, sensibles de Oaxaca Chale compa Héctor ¡Huy! 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 ¡Huy!